Calil, el superalimento que se ajusta a tu bolsillo. 7.41 de la mañana, tenemos una alerta informativa dándole la bienvenida a todos los que se enganchan a la edición matinal. Tenemos que contarles que una niña de tres años falleció lamentablemente en paz descanse, en plena clase, en un nido, por una razón desconocida. La madre de la menor está exigiendo todas las investigaciones del caso. La necropsia revelaría las causas, pero Henry Rumich ha llegado hasta esta institución educativa. Tiene algunos detalles y testimonios importantísimos para esta crónica. Henry, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Estás en Surco, lo sabemos. Bienvenido. Julio, ¿cómo estás? Efectivamente estamos en la institución educativa número 555, Inmaculada Concepción. Justamente familia de esta pequeña de tres años que el día de ayer pierde la vida desde el interior justamente de este lugar. Lo que nos han comentado los familiares en estos momentos es justo el que la niña estaba dentro y lo que acusan es que los encargados del colegio, su misma profesora, lo que ha hecho es llevarla directamente al policlínico. Un policlínico que está en la zona, pero los padres, la mamá recién se entera, digamos, cuando ya está siendo trasladada al policlínico los próceres. Entonces, lo que dicen justamente los mismos familiares es que según los profesores, la niña había llegado justamente con vida. Vamos a tratar de conversar en estos momentos con algún familiar. Señora, ¿cómo está? Buenos días, caballero. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Entendemos el sentimiento. ¿Qué es lo que ocurrió? Justamente a ustedes les avisan que la niña se puso mal dentro del colegio. Le llama, yo soy su abuelo, le llama a mi hija como estaba trabajando, le llama que dice que se ha descompensado mi niñeta. Y yo vengo de mi casa, que yo vivo acá nomás dos cuadras, y vengo corriendo, y ya mi niñeta ya no estaba allá. Ya se le han llevado de emergencia, y acá me estaban dando vueltas, me decía que sí, que espere, que espere, y me decía la auxiliar, y me dijo, después para que me digan después de 10, 15 minutos, me dice, ¿sabe qué? Se ha ido ya, está en emergencia. Pero ellos tenían que decir al toque, ¿no? O sea, usted viendo directamente y la niña ya no estaba aquí. Ya no estaba allá, ya no estaba allá, ya le han llevado de emergencia allá. Y cuando yo voy, llega mi hija también, y quería hablar con el doctor, ya estaban los policías, que estaban investigando, estaban las señoritas acá también, y ya, pues, y cuando a mi hija le llaman al doctor adentro, le dice, ¿sabe qué? Sale gritando, pues, llorando, y yo estaba ahí, y le dice que, ¿sabe qué? Que ya ha fallecido ya mi niñeta, ¿no? Y así, pues, pero, si mi niñeta ha venido tranquila para que esté acá en el colegio y para que salga después que ha fallecido, no puede ser posible, ¿no? Vamos, vamos justamente a acercarnos a la madre, a la señora Yanela, que está justamente en estos momentos aquí. Señora, ¿cómo está? Buenos días, estamos en ATV en vivo. Señora, por favor, coméntenos, justamente su padre nos dijo que aquí le habían dado la alerta que su hija se había puesto mal y la llevaron a un policlínico. ¿Qué es lo que ocurrió ahí en el policlínico? ¿Qué le dicen? No, antes de eso, muy buenos días, a mi niña no la llevaron primero al policlínico, la llevaron a la biblioteca a darle los primeros auxilios. Me imagino que ahí no habrán podido darle los primeros auxilios y la llevaron al policlínico más cercano. ¿Qué le dijeron acá? ¿Por qué se había puesto así? ¿Se desmayó, se golpeó? ¿Qué es lo que ocurrió? Lo que dice la profesora, dice que ella está haciendo sus actividades bien, tranquila, donde ella se sienta, y de ahí de pronto dice que se desmayó mi niña, se desmayó. ¿Esa es la única razón? ¿Que estaba haciendo sus actividades y se desmayó? Y se desmayó. Ok. ¿En el hospital, en el policlínico, qué le dijeron? El médico me dijo que mi hija ya había llegado cadáver. ¿Versión que los profesores también dicen eso? No, la profesora dice que mi hija en el hospital llegó con signos de vida. Ok. ¿Qué es lo que habría ocurrido? Justamente, simplemente aquí le han dicho, se desmayó. ¿No hubo otra versión de ellos? No, solamente se desmayó, nada más. ¿Qué cree usted, señora? Mira, mi hija recibía anteriormente, tenía como que le molestaban los compañeritos. ¿Ya? Sí, porque ella me decía que le golpeaban su cabecita, tenía arañones ahí en su carita, y también mi tía cuando entró a ver el cuerpo de mi niña, tenía signos que le habían vacunado a mi hija del COVID. ¿Le habían vacunado con tres años? Sí. ¿Con su autorización? No, sin mi autorización. ¿No le dijeron que iba a pasar esa vacuna? No, dijeron que sí, pero dijeron que confirmen si iba a vacunar a mí. ¿Usted lo confirmó? Yo no confirmé en ningún momento, porque yo no estaba de acuerdo que a mi niña la vacune. Ok, señora, por favor, necesito bien ese dato. ¿Qué es lo que ocurrió? Porque le habían comentado a usted que se iba a proceder a la vacuna contra el COVID. Sí, claro, en un grupo de padres en el WhatsApp. Ya. Entonces, yo no dije nada, porque yo no quería vacunar a mi hija el COVID. Entonces, yo no autoricé nada. Sin embargo, ellos lo hicieron. Ellos lo hicieron, sí. Sin su autorización lo hicieron. Ahora, señora, también, ¿cómo sabe? ¿Hay alguna marca? ¿Le dieron una tarjeta? No, mi tía entró con el médico legista y le encontraron el lombrito que le habían vacunado a su lombrito. ¿Con algodón y el espalón? No, solamente con un puntito. Había un punto de sangre que los médicos dijeron, esto ha sido una vacuna. Una vacuna. Eso es lo que ocurrió. Señora, ahora, ¿usted se da cuenta también de algunos moretones en el cuerpo de su niña? Sí, mi tía le encontró en la espalda como tres moretones. En el antebrazo también tenía moretón. ¿A causa de qué? ¿Tuvo algún golpe? No, la profesora dijo que no, que no tenía ningún golpe. No sé a qué se ha debido de esos moretones, porque yo a mi hija le entregué bien al colegio. ¿Algún problema con la profesora, señora? Anteriormente, hace poco, ha tenido un problema la profesora con una alumna autista que la excluía de todo. ¿Cómo se llama ella, la profesora? La profesora se llama María Valencia. Justamente, vamos, permíteme, por favor, vamos a conversar con Julio, Mari y René, que por favor vamos a conectarnos. Compañeros, la señora Yanela los escucha. Señora, ¿cómo está? Bienvenida. En primer lugar, las condolencias de parte de todo el equipo. ¿Qué pasa si usted está terrible, pérdida irreparable? Queremos saber para poder hilar de manera cronológica. Esto de la vacuna que nos parece gravísimo. Usted lo detecta a la salida por el parche que le habían puesto. Luego, ¿cuándo ocurre este suceso lamentable? ¿Cuánto tiempo después? ¿Puede ser el mismo día? ¿O el mismo día? Exactamente, no sé cuánto tiempo, porque el mismo día hubo la vacuna del COVID. Dijeron que iban a empezar a las 11 de la mañana y mi niña se había desmayado 11 y cuarto de la mañana. Eso es lo que declaró la profesora. Claro, porque entiendo, señora, que su tía, que es médico legista, es quien ingresa cuando ha sucedido esto tan duro con su pequeñita. Y es que ahí es cuando ella ve que tiene esta curita, ¿no? Que le ponen en el bracito a los pequeños luego de haber puesto una vacuna. Es decir, en la mañana usted la dejó su bebé tranquila y después ya le han visto, ¿no? Pero la bebé tenía, no sé, algún tipo de predisposición médica o quizás algún tipo de enfermedad. O condición. Una condición es la palabra correcta. Pero, René, perdón, a ver, esto me parece gravísimo. Señora, ¿usted tiene la noción de cuántos, a cuántos otros niños vacunaron, inyectaron, le inocularon esto sin que los padres sepan? ¿El caso suyo es el único? No sabría decirle, porque hasta ahorita ningún padre de familia nos ha avisado ni nada. Sí, porque si bien es una política pública, esto no se puede hacer sin el consentimiento de los padres. Ah, eso, claro. Y por eso es de que han preguntado en este chat que qué padre acepta que vacunen a su hijo, pero en este caso la señora no respondió nada. Por ende, es un no. O sea, no tiene por qué asumirse, ¿no? Ahora, su pequeñita, señora, la verdad es que estando en su lugar no puedo imaginar el dolor de perder a un hijo, ¿no? Y de esta forma, ¿no? ¿Su bebé tenía mucho tiempo en este colegio? ¿Usted era de su confianza? No, era su primer año escolar de mi niña. Recién había empezado en marzo, entonces. La bebé tenía tres añitos, compañeros. ¿Alguna sospecha, señora? ¿Alguna sospecha que albergue usted muy aparte de este tema de la vacuna? ¿Qué hipótesis de repente ha armado usted con la familia ya, conociendo un poquito más? ¿Usted qué conoce mejor que nosotros, por ejemplo, el colegio, la interna, cómo funcionan las cosas? Y de repente en algún momento su niña, porque mencionó algo de bullying también. ¿Nos puede ahondar en ese tema? Sí. Sí, este, mi niña me decía que le pegaba, tenía arañones en la carita. ¿Quién le pegaba, señora? ¿Los otros compañeros? ¿De quién se quejaba? Compañeritos. Los compañeritos, lo que pasa es que no decía nombre, solamente me decía que le pegaban. ¿Y usted le dijo, le comunicó esto al nido? ¿Qué le dijeron? Sí, no, justamente yo estaba adelantando mi descanso del trabajo para poder hablar con la Miss directamente. Y bueno, ahora es lo que ha pasado, pues no, no pude llegar a hablar sobre ese tema. Señora, y si le hubiesen consultado la posibilidad de vacunar a su hija, ¿cuál hubiese sido su respuesta? No. Ajá, esa es la clave. Bueno, esa es la clave. Por eso yo no confirmé. ¿Y con quién denunció usted, con quién denunció usted el bullying y qué le dijeron, cuál fue la respuesta? Ojo, que aquí tenemos que esperar con mucha paciencia, que es casi imposible pedirle una madre por lo que está pasando en este momento, el resultado de las investigaciones. Ojo, no podemos establecer una causa-efecto, pero lo que sí aseguramos, señora, es el estar atentos, el compromiso de estar con usted en todo este trance. Le reitero la pregunta, en el caso de bullying, ¿usted con quién denunció esta situación y qué respuesta recibió por parte de la profesora o la directora del plantel? No, por eso, como le digo, yo no había comunicado eso sobre el bullying, porque estaba esperando mi día de descanso del trabajo para poder hablar con la misa y la profesora, con la profesora y la directora sobre ese tema. Ahora, señor, usted comentaba hace un ratito también que la pequeña había presentado unos moretones, ¿no?, cuando había llegado a la casa. ¿A eso se refería con que algunos compañeros del salón o alguien le habría tocado con el tema del bullying? No, mi tía cuando entró a ver el cuerpo de mi niña encontró moretones en la espalda, moretones en el antebrazo. Señora, señora, una consulta, porque la vemos además encabezando esta suerte de vigilia en donde hay algunos familiares, otros padres de familia que la están acompañando. No sé si podríamos ampliar la imagen, ¿hay algún tipo de comunicación que usted tenga de manera sistemática con las autoridades del colegio? ¿La están atendiendo? ¿Le han cerrado la reja y no quieren saber nada? ¿Cuál es la situación? Y si podemos ver el colegio también, ¿no? ¿Qué es el escenario donde ocurrió todo esto? No, hasta ahorita no tengo comunicación con nadie del colegio. ¿Nadie? ¿Ni siquiera por WhatsApp, una llamada? No, solamente el día que estuvimos en el policlínico me dieron el pésame y eso fue todo. La verdad es que nosotros no podemos comprender desde acá la indiferencia por el lado del nido, ¿no? Dios mío, o sea, ¿le ha enviado a su bebé feliz al colegio en la mañana y luego cuando va a recogerla pasa esto? O sea, ¿cómo puede ser que no se dé una respuesta, un algo, no? Mínima, mínima. Es lo mínimo. No estamos culpando, no somos quienes al colegio en este momento, pero de lo que sí culpamos al colegio es de su falta de humanidad a no brindarle un respaldo a la señora Yanela. Último pedido, señora Yanela, por favor. Que haga una investigación profunda y que sea justicia por mi niño. ¿Sí, señora? Sí, mi única bebé. Ay, señora, de verdad, cuánto lo siento desde acá. En su dolor, la verdad, la comprendemos totalmente porque no puedo imaginar qué podría ser que uno mande a su hijo al colegio y suceda lo que le ha pasado a usted, señora, de verdad. Ni más sentido pésamo, le entiendo y hasta me da este escalofrío en el cuerpo por el temor y la pena que usted debe sentir, señora. No es justo lo que ha pasado. No es nada justo. Muchas gracias. Por eso, toda nuestra solidaridad y desde aquí a TV Matinal le prometemos que vamos a llegar hasta el final con esta investigación porque comprendemos su dolor y hacemos un llamado a las autoridades, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, por si acaso. Claro, el Ministerio de la Mujer también. Son tres instituciones que deberían estar en eso. En principio, la primera, el nido, ¿no? El nido. Y también, ya un poco más arriba, el Ministerio de Educación, porque el nido está sujeto al Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, para que explique lo de las vacunas, la Policía Nacional también, que está a cargo de las investigaciones. Sí, sí, sí. Uy, certificó todo esto de la vacuna también. ¿Podemos conversar con ella? Claro, la señora es testigo de este caso, ¿no? De la pequeña niña. Claro, porque ella es quien ha ingresado cuando la pequeñita la ha encontrado muerta, ¿no? Para que veamos, este es el lugar justamente donde se dio este incidente con la niña, donde lamentablemente falleció. En la zona también, en los últimos minutos, ha llegado efectivos policiales y también serenos, que han intentado tocar justamente la puerta, pero lamentablemente nadie ha abierto. Estoy en estos momentos con la señora Joana, mi más sentido pésima, igual de todo el equipo. Sé que en estos momentos es un poquito complicado. Señora, usted entró y justamente vio el cuerpo de la pequeña. Nos remuerde mucho este tema de la vacuna. ¿Usted se dio cuenta que tenía esta vacuna, la cual la mamá no la había autorizado? Sí, mira, lo que pasa es que con la hora que yo ingreso, porque ella no podía ingresar y mi primo que fuimos no pudiera ingresar, yo ingresé, ella me dice que ingrese. Entonces, el médico legista estaba viendo todas las partes del cuerpo porque tenía para hacer el informe. Ahí es donde él le baja el polito a mi sobrina y le dice, el médico le dice que había como que un rastro de incón, ¿no? También los hematomas en la espalda y un hematoma en el antebrazo. Eran hematomas recientes, es decir, el día de ayer en la mañana la niña no presentaba ningún signo de golpe de esos moritones, la trajeron normal, digamos. Sí, la trajeron sana, normal. Entonces, y después la han devuelto. Comenzando que había una mala práctica de los profesores en hacer el traslado. Había una mala práctica en que han querido ocultar el que mi sobrina haya vomitado, porque la profesora nunca manifestó eso. Eso lo manifestó la policía, que se lo dijo la fiscal, que ellos habían encontrado en el punto, habían encontrado vómito en un papel en una bolsa negra. Y eso nunca dijo la autoridad, nunca dijo los profesores, la misma directora. No, nunca lo dijo. Nunca informó de eso. Si no lo hubiera dicho el policía, Camasco, nunca, no se viera. Por eso que vino la fiscal al colegio, para poder hacer toda la investigación completa. Hay un detalle no menor. Señora, buenos días, gracias por estar acá. Acá, vamos, le reitero también la promesa de estar atentos a las investigaciones, pero se demoraron en llevarla a un centro médico. Eso también tiene que ver con lo que ha ocurrido. Mire, nosotros tenemos muy cerca el colegio, está el serenazgo. El serenazgo tiene lo que es brigada de rescate. La profesora en ningún momento ha hecho llamar ni nada. Los vecinos acá te refieren de que nunca se escuchó una ambulancia llegar, nunca se escuchó nada. Entonces, ¿qué han hecho ellas? Han cargado a mi sobrina, porque ella dice que se devaneció, han cargado a mi sobrina y se la habrán llevado en su auto. Entonces, ese trayecto de vida es importante para una vida. Crucial, claro. Es crucial ese trayecto. Porque ella manifiesta, lo peor a todo esto, la profesora manifiesta en el parte policial, de que mi sobrina llegó con vida. Mientras que el médico le dice que ya está sin signos vitales. O sea, no hay coherencia con lo que están diciendo, entonces. Porque hay... No, entonces, ¿qué están ocultando? Señora, pero, o sea, no ha habido ni siquiera un protocolo adecuado para evacuar a su sobrina. No ha habido protocolo adecuado. Ese escandaloso... Señora, ese escandaloso que ni siquiera haya habido una ambulancia por medio, ¿ah? Y que en un auto, en un vehículo particular, la han tenido que llevar a algunos socomios. Sí, porque no había ni un protocolo. Porque la profesora no sabió de hacer un RCP en el... Ponle que mi sobrina se haya desmayado por algo. Señora, pero ¿qué es lo que usted piensa... Un RCP. Señora, ¿qué es lo que usted piensa que ha sucedido? O sea, usted como tía, familiar, usted ha ingresado al lugar, ¿no? ¿Cuál sería la hipótesis que usted manejaría? Mire, yo tengo dos hipótesis que podrían ser lo que te dicen los papitos. Una es la vacuna que le cayó mal a mi sobrina. Y la otra puede ser que mi sobrina... Sí, puede ser que mi sobrina ha estado jugando. Porque acá hay juegos. Entonces, se haya podido caer, no se dieron cuenta, no se percataron. La bebé se había golpeado la cabeza, es donde hay vómito. Y la bebé se ha ahogado con su vómito. Porque mi sobrina tenía su boquita toda morada. Ay, Dios mío. Y también la ropita, también me imagino que tendría algún signo de que algo ha pasado, ¿no? Porque cuando hay un vomita también se ensucia, pues, ¿no? Entonces, la ropita la han encontrado así también ustedes, imagino. En su polo, en su polo rosadito, que tenía la bebé, tenía tres manchas. No, ella había ido con Polito. Señora. Tres manchas. Señora, una consulta. ¿Qué le ha dicho el colegio con respecto a esto de la vacuna, que nos parece que es lo más preocupante? Y es algo bastante grave, además. ¿Cómo vacunan un niño sin su permiso? No había autorización. ¿Qué explicación dan? Y no te lo manifiestan nada. Nada. No dan explicaciones, no dan nada. Ellos están herméticos en hablar dentro del colegio y todo. Nosotros hemos venido hoy día porque ella supuestamente iba a reunión de profesores a las ocho de la mañana, donde ha venido una persona, ha querido abrir el colegio y como ha visto cámaras, se han ido. O sea, está paralizado el colegio, no le responden usted y a mí lo que me preocupa tanto como el tema de no consultar a la vacuna, Julio Mari, es el hecho de que no hay un protocolo de reacción, la negligencia de todos los días que acaba con vidas como la de la pequeña guía. Porque, señora, la reflexión final de mi parte es que la reacción, ese lapso, como usted dice, ese lapso en el cual no se apuraron en reaccionar es crucial. Y ya está esto en manos de la fiscalía, afortunadamente, ¿no? Sí, afortunadamente está en manos de la fiscalía, pero si no hubieran dicho al policía lo del vómito, creo que eso no hubiera sido tan importante, ¿no? Y creo que hay que tomar la reflexión, hoy fue mi sobrina, mañana puede ser cualquier otro niño. Eso, eso. Quería, claro, propiciar una reflexión de su parte y que incida en la demora en la reacción, la demora en la reacción ante una emergencia, ante una urgencia, ¿no? Debido a muerte. Más que nada, porque eso puede pasar con otras personas más. Sí, deberían hacer que todos los colegios sepan de protocolos de RCP y todo. Mínimo. De primeros auxilios, porque creo que los colegios no saben. Y más colegios de nido, iniciales, donde uno no sabe qué es lo que puede pasar. Por supuesto. Está bien, yo puedo permitirle que me diga el profesor de que mi sobrina se cayó o se golpeó, porque es niño. Pero no me pueden decir que mi sobrina se la llevaron y le van a entregar un cadáver. Por supuesto, ¿no? Y la indiferencia también mata, ¿no? Porque no puedo creer que hasta ahora no les digan nada. Pero ahora, ustedes, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué van a hacer? ¿Qué es lo que corresponde? Tienen que esperar también el examen de necrosis para saber exactamente qué pasó con la bebé, ¿no? Sí, tenemos que esperar la necropsia de ley. Después de la necropsia de ley, sé que la policía nos tiene que citar a mi sobrina para poder hacer y denunciar a la profesora y denunciar al colegio. ¿Y quiénes son sus profesoras, señora? Exactamente, ¿en nombre y apellido? La profesora se llama Anita. ¿Sabe el apellido de la profesora? Ana María Valencia se llama. Ana María Valencia. Ana María Valencia. Señora, hay una consulta, señora, para redondear y tener bien el caso completo. Entendemos que la profesora se llama Ana Valencia, pero en ese colegio, la directora, hay auxiliares que precisamente, como lo dice su nombre, su misión es estar detrás de los chicos en el recreo, velar por ellos, si alguien se cae, tener ella, sobre todo, o el auxiliar, el conocimiento de qué hacer, qué protocolos tener. Claro. ¿Existen o no en ese colegio? Lo que pasa es que, no sé qué pasa con el Ministerio de Educación o qué está pasando con las autoridades, porque al colegio no mandan auxiliares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El papá paga 50 soles mensual cada papá por poner auxiliar. Esa auxiliar es contratada por los papá. No. Señora. ¿Los padres le pagan? Sí. O sea, no hay enfermería. ¿Los padres le pagan? ¿No hay enfermería dentro del nido? ¿No hay? No, sí hay enfermería. Más preocupante es, porque si hay enfermería, necesitamos saber el parte de la enfermera. Claro. Su sello, su colegiatura de la enfermera. Pero de repente no hay. Por supuesto. Porque la enfermera no ha sido la que ha trasladado a mi sobrina. Claro. Señora, ¿nunca llegó a la enfermera? No, no sabemos el nombre de la enfermera. No, la ha llevado la profesora con las auxiliares. No la enfermera. Ok, ok. Señora, queremos saber cuántos alumnos hay por clase y cuántas aulas, si es que se tiene el número, de cuántos niños estamos hablando que hay en ese colegio todos expuestos al mismo peligro. Mire, por aula aproximadamente debe ser unos 26, 27 alumnos y son, por ejemplo, de tres añitos a aula verde, amarilla. Son varias aulas que hay. Es un colegio grande. Señora. Es un colegio que viven todos los padres de la organización Precursores y del Asentamiento Humano Rodrigo Franco. Claro, o sea, es inconcebible que en un colegio de pequeños de tres años, mi hijo también tiene tres años, ¿no? Y sí, de todas maneras, sí o sí tienen que tener auxiliares porque los niñitos son tan movidos a los tres años que tienen que estar justamente viendo que todo esté correcto, auxiliándolos, o sea, no sé, lo mínimo, desde que quieran ir al baño hasta que si es que se caen, le ayuden. Me parece increíble que como padre de familia, ante esta carencia, hayan tenido que pagarle de forma particular a un auxiliar para que pueda estar en el salón. O sea, el Ministerio de Educación debería entrar a tallar acá, ¿no? Fiscalizar, mínimo. Fiscalización. Más que todo, señorita, hace unos días atrás, un niño de tres años del aula de esta profesora, no saben cómo apareció en los juegos que está frente al colegio. Salió, salió del colegio. Se salió, se salió del colegio. Podemos acompañarla, Henry. Salió de las rejas. Henry, podemos acompañar a la señora a donde ella está indicando, podemos acompañarla con las imágenes a donde ella indica el colegio. Y donde encontraron al niño, pues este es tremendo, ¿eh? Todo este camino. A ver. Y cruzó una pista, porque el menor ha cruzado una pista. O sea, todo este recorrido que estamos siguiendo nosotros es el que pequeñito de tres años hizo. Ha hecho todo este recorrido, compañeros. Hasta los juegos que justamente está señalando la señora Johanna, delante que está cruzando justamente esta avenida. Sí, cruzando, hay unos juegos. Y el niño se dio hasta los juegos. Increíble, ¿ah? O sea, que falta de control, de seguridad, totalmente. Es una cuadra entera. Sí, pero negligencia por todos lados. Es una cuadra entera. Lo que estamos viendo. Es bastante. Lo que estamos viendo. Es bastante. Que no hayan acudido a la enfermería, que se hayan demorado en llevar a la menor. Sí. Negligencia por donde se le mire. Señora, ¿no es cierto? Sí. Negligencia total. Sí. Por todos lados hay un tipo de negligencia. Por todos lados. El niño cruzó y fue de los juegos que están ahí al frente. O sea, ha cruzado la... O sea, no solamente es... Mira. ¿A dónde? Ah, su Dios mío, me muero. O sea, no puedo creerlo. Pasan ahí los carros. Ha cruzado una pista, otra. Y el pequeñito de tres años ha hecho todo esto saliendo del colegio. ¿Tres años? ¿Tres años, señora? Las rejas... Me muero. ¿Qué? Es increíble. Por favor. No, no puede ser. Es increíble, ¿verdad? Por favor. Y acá repetimos las responsabilidades de fiscalización antes de ir con el nombre Nido. Ministerio de la Mujer, Ministerio de Salud y Ministerio de Educación. Por favor. Por supuesto. Por favor, tres instituciones tutelares, fiscalizadoras, que tienen que cumplir con su rol. Y recién arrancan las clases, ¿ah? Y recién empiezan. Y ya ha fallecido una menor, hay otro menor que se salió del colegio, lo han encontrado en un parque a una cuadra y media. ¿Y puede repetir el nombre, por favor, señora, de la institución educativa? Institucía Educativa Inmaculada Concepción 555. Yo no dudo que en este momento... Perteneciente a la G número 7, compañero. Sí, yo no dudo que en este momento, a las 8 y 8 de la mañana, ellos están viendo el programa. Nosotros de acá hicimos la invocación también a que si ustedes en el colegio tienen que decir algo, por favor, ahí está el reportero, ahí está Henry Lapuerta. Tienen este momento justamente para también dar la otra parte, ¿no es cierto? Una historia siempre tiene dos partes. Los esperamos. Su descargo correspondiente. Estamos tratando... Porque Henry ha intentado, ¿no? Claro, estamos intentando que el Nido efectúe los descargos correspondientes. Que es lo que corresponde, ¿no? No solo yo, también ha llegado, como les he comentado, la gente de la municipalidad y también policía. Han intentado, han golpeado, pero nadie sale. No hay nadie aparentemente dentro. Bueno, ya la fiscalía va a tener que hacer uso de la fuerza. Sí, y ¿sabes qué? Yo creo que más que es la versión de ellos y tal, más que es su descargo, yo creo que acá lo que tiene que ver es una explicación, una explicación tal cual, porque no puede ser posible que una menor pierda la vida dentro de esta institución educativa o después de que la hayan vacunado sin autorización de los padres, esté toda moreteada, policontusa, la han llevado a un hospital sin una ambulancia, la han llevado en un vehículo y la cereza el pastel. Otro día, un menor de tres años se fue del colegio, caminó una cuadra y media, cruzó una pista donde pasan tráiler, combis y hubo un parque. Así como los padres están, perdón, indignados y lo que tenemos que esperar es el resultado de la necropsia. Estamos acá ávidos de respuestas, tanto como la madre, pero la necropsia es crucial. Así como la explicación que se ha de pedir, también nuestro compromiso sincero, absolutamente genuino de que vamos a seguir con este caso, no lo vamos a dejar. Esto no se va a quedar así, es una pequeña de tres años que ha fallecido, no solamente como padres, como seres humanos, esto no puede suceder. Así que sinceramente estamos acá como canal, junto con este caso, le prometemos sinceramente a la madre que no la vamos a dejar. 8 y 10 de la mañana, vamos ahora.